Viene como consecuencia de los resultados del año pasado, de 2021, que están incorporados en el presupuesto de 2022 y que destinaba una cantidad de 200.000 euros a mejoras en los centros sociales. Y hemos pensado, podríamos haber hecho una previsión en las partidas ya para emplear ese dinero directamente y hacer las mejoras que nosotros consideráramos, pero pensamos que es mucho más enriquecedor que sean las propias personas, usuarias de los centros sociales, las que decidan con sus deliberaciones y sus propuestas cuáles son las mejoras que se pueden hacer en los centros sociales y que no solo van a estar limitadas a infraestructuras, sino que también pueden ser programas, servicios, en fin, diferentes cosas que puedan pensar para los centros. Tenemos cinco centros sociales que tienen programas de personas mayores y en los cinco, en cada uno de ellos, se va a poner en marcha y a la semana que viene va a ser la primera sesión con todas las personas que quieran participar y que deliberarán en función un poco del presupuesto para ese centro en qué quieren gastar ese dinero, cuáles son las propuestas. Y van a ser determinantes, van a ser vinculantes para el ayuntamiento de manera que las que sean viables y en función de las prioridades que establezcan, pues así es como se va a hacer el reparto del dinero y las mejoras en cada uno de los centros.